Podemos olvidarnos de lo que nos dicen pero jamás de cómo nos hacen sentir Creo que a veces es tan importante lo que hacemos como lo que dejamos de hacer Será, especulan que Shakira habría gastado una millonada realizándose estos retoques estéticos La prensa española fue quien reveló esto Shakira es una de las artistas de la industria musical que más ha dado de que hablar en los medios sociales en estos últimos tiempos Sin duda, La Barranquillera se ha ubicado en la lupa de millones de personas desde que quedó soltera Y además desde que retomó su carrera y el lanzamiento de exitosos hits Aunque hay que mencionar que otro de los detalles por los cuales la famosa ha estado en la boca de los seguidores Es por su apariencia y lo bella que luce en la actualidad Para nadie es un secreto que desde que la famosa se separó de Gerard Piqué Muchas personas han opinado que su aspecto físico mejoró y que se le ve más jovial, reluciente y hermosa Según se la ha leído, algunos fanáticos dicen que esto es el resultado del cambio de vida que tuvo Sin embargo es preciso señalar que hace poco en las plataformas digitales empezaron a correr unos rumores Que indicarían que en parte su belleza se debería que al parecer se ha hecho algunos retoquitos estéticos Espero que les haya gustado esta sorpresa En esta oportunidad, quien se encargó de exponer esto fue un medio español llamado Viva la Vida del canal Telecinco Y según dijeron la colombiana habría invertido más de 63 mil euros Es decir, alrededor de 280 millones de pesos colombianos en estos procedimientos Según informaron, se habría hecho tratamientos de ortodoncia y carillas De alrededor de 7 mil euros O sea, alrededor de 31 millones de pesos Además también mencionaron algo de una rinoplastia para refinar sus orificios nasales De también habría tenido un costo de 7 mil euros Otro de los datos que señalaron es que en su cintura la famosa se habría hecho una lipoescultura Y la grasa que le extrajeron habría sido ubicada en sus glúteos Esto habría costado supuestamente 25 mil euros O sea, más de 111 millones de pesos No es precisamente un camino de rosas Pero lo más importante es siempre confiar en la resiliencia que tiene el ser humano Y sobre todo nosotros las mujeres Por último, otro portal informativo llamado AS También expuso que la cantante se habría hecho un lifting facial Prótesis de mentón De 11 mil euros Es decir, más de 49 millones de pesos Y aplicación de ácido hialurónico Botox En efecto, eso causó sorpresa entre los fans de la celebridad Y quiero agradecerles por escucharme Por permitirme expresar Pueda seguir correspondiendo a todo el apoyo y el cariño que me dan Y traerles nueva música Y mucho, mucho más Besito No obstante Hay que recalcar que nada de esto está confirmado Y quedaría en especulaciones Pero ustedes que opinan ante todo esto Te estaremos leyendo en los comentarios Yo valgo por 2 de 22